¡Monsters Hunter Stories 2 Wings of Ruins! Bueno, en este episodio nos dijeron que hay un monstruo atacando en el lab donde se encuentra Rafa y nos dieron permiso de al fin de poder ir a ver qué está pasando y poder proteger a Rafa o evitar que se vuelva loco, así que sin más y menos empecemos Ok, me gusta mucho la música, tubiones, ¿puedo entrar acá? No, ok, come on, let's go, we have to go Un tiro, just in case I'm gonna have my strong monstie here Ah, tengo que hablar más bajito porque ahorita mis padres recientemente están dormidos Ok, el lab está por acá, fine Let's go Come on Yermo de Sadona Alright, where's the lab? Can I fly there? Please? Alright, no, I cannot fly there Vamos a salvar a Rafa Todo esto sería más fácil si pudiera volar tubiones Honest I wanna fly To the sky Come on Let's go Quiero este I want him Se acaso revisando el. So nos encontramos en Shin'Y Den No shin'Y Den 啦 Toro está en el desierto del del Oeste, vamos allá Va Bueno, no se puede leer mucho Supongo que dijo Vamos allá, supongo ¿Qué es esto? ¿Quién es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No veo? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Por qué está nosotando? Sí ¿No podemos dejar que nosotamos con nuestros planos? ¿Qué? Oh, mierda ¿Y me copiaste con Nargacuga? No es verdad ¿No? ¿Quién es nuestro plan? ¿Qué estás hablando? No estoy seguro de lo que está pasando Pero parece que tenemos que luchar nuestra camino Oh, mierda Esto es tan interesante ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a funcionar? Ok Tranqui, veo que os la dais de duro Porque no nos Dices por lo menos ¿Cómo se llamáis? ¿Os habéis interpretado en nuestro camino? Grave error Pues vaya Creo que solo hay una manera De tratar con Ese tipo de gente Bueno Ok Sé que vamos a ocupar Tecnico Concentrarnos en un monstruo Podemos hacer esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a destrazar! Concentrarnos en un monstruo Yo me ocupo de este Para eso está el vibe de channeling My friend My friend Oh no Come on Nice Bueno, puedes traer un algecuba Pero mi gitana es freaking MVP ¡Dios! ¡Dios! ¿Yo te...? ¿Ya qué te refieres A eso de nuestro camino? ¿No querías decir Que hay más Más tipos como tú? Vaya lata No quiero ni imaginar ¿Qué clase de problemas Podría dar Todo un grupo De Usa Pos Como estos ¿Dios? Just in case. That should be intelligent. Let's do this. Come on. Come on. Come on. Let's have shit. Damn. Come on. Come on. Come on. You can do this. Come on. Nice. Tuve que utilizar un momento. I'm stupid. Come on. Stop hitting my monster Come on Tai Muy bien Come on Muy bien, muy bien ¿Alguno de ellos murió? Yes 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 Bam Todavía no nos podemos relajar Ojito con lo que viene Vale, muy bien, muy bien, muy bien Me gusta la música, though Oh, we have to fight one Tenemos contra las cuerdas Viendete ya Jamás no permitir que llegues al laboratorio Tío, relájate un poco No vale la pena ponerse así We can't do this T-Rex No peleo contra un T-Rex So I don't have a clue Procate a speed Yes Maybe Nice Nice Come on Come on, come on Vamos, vamos, vamos Pace of shit Se le ha metido en el coco Que no debe dejarnos pasar No me gusta nada Como pinta todo esto Hay que ver con esto Ya compí Ok Estoy acercando un micrófono Para no tener que hablar tan fuerte Y me puedan escuchar, baba Solo para que sepan Just in case Just to play it safe Ok, yo no lo necesito tanto Un bicho me acaba picar Mierda Me he visto bicho de mierda Come on Oh no You fucking won't I'm gonna kill him first All right Ok That's a dope move Capaz de amansar un tigre, la verdad Pero por qué haré algo así Un bicho tan poderoso Ok No nos hizo daño Nice Come on, come on We can do this Come on Vamos, vamos, vamos You should die You're almost dead Mierda Igualmente te lo voy a quitar Te vamos a quitar lo que acabas de recuperar As you can see Come on, come on Yes Come on, come on, come on Come on ¿Por qué tú te digo que ese es más grande que el mío? Que mi narga Kuga What the fuck Let's do this Mira mi narga Kuga Mira mi narga Kuga Destrozar Okay There You're out of bed You're out of bed You're out of bed Come on, die See you're out of bed Come on Come on Come on I want to get out of bed You're out of bed You're out of bed No, come on What the fuck? And he disappeared out of an hour. ¿Var a quéndar a la Rafa? We can't live them. Come on, let's go. Come on, let's go. Si pudiéramos volar y veamos más rápido, amigo. Yo sé. Come on, we can do this. Okay, Enna está ahí más cerca. Come on. ¿Estás hablando en serio? Oh, no. Fuck. Rafa. What the fuck is that? ¿Qué está haciendo? No era bueno. Él no era bueno. What the fuck is happening? What the fuck is happening? No. Let him go this instant. You don't understand. That Rafa, Lucy. Stay out of this. Hold it right there. Give Rafa back. No. 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 I thought you said no one would get hurt. Quiet down, Ford. We've got work to do. Fue esto sale, stupid. Rafa, mierda. Haz algo, por favor. Me stupid, me. You have monsters. Let's get out of here. Come on, I have an Ergakugai. Come on. Descanté a me. Let me fly. Si pudiera volver, sería mucho más fácil. Estás hablando en serio. Our orders were to scoop up, raise Wayne Rafa. But maybe someone was plotting to steal it. What would make you say that? Look, it's just a guess. I don't know any more than you. We'll have to catch those guys and make them spit out the truth. Look. It's faint, but you can see the ship's trail. You've got to hurry. Yes. Right. We can't let them get away. Let's do this. All right, desconocidos, impide acceder al laboratorio en el transcurso. Hay un bicho que me ha picado. Quédate quieto. Un bicho que me ha picado. Lo he can't do this. 221 No, no, no. Vale Bueno Vamos a dejar el episodio acá En el próximo episodio vamos a ir por esa catavana Por ese barco y recuperar Nuestro Rafa y parar a esos Madres que Quieren robarlo o no sé qué rayos quieren usar Así que si les gustó su video no olviden darle like Comentar y sobre todo suscribirse y activar la campanita Para que siempre sepan cuando es un video Hasta el próximo video, bye ¡Suscríbete!